¡Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos de vuelta con... ...Esparta, muy buenas chicos! ¡Uuuuh! ¡Pero están conmigo, pedazo de conjo! ¡Muy buenas, mayo! ¿Qué tal, cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, nos parecemos mucho, mira... ¿Por qué no? ¿Qué no os parece? Tú eres... Eh, un poco más feo que él. Noticia de última hora, aunque a tus padres no les guste, ¡Yo soy un ogro! O sea, me dices feo, está bien... ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Me voy a suicidar! ¡No te suicides, mayo! ¡Que estamos en un bloque! ¡Es un bloque muy grande que no hay fin! ¡No hay fin! ¡No hay fin! ¡No hay fin! ¡Te vas a caer durante toda la eternidad! ¡Pero si me dices que estaba muy feo! ¡Eso no me gusta! ¡Que no! ¡Que estás más parecido a ella! ¡Mira! ¡A ella! ¡A la vaca! ¡Ah, bueno! Todo eso es bonito, mira... ¡La oveja paca! Bueno, pues les presento a este nuevo vídeo. El día de hoy venimos a jugar a un... ...cubo gigante de Minecraft. De hecho es como un pequeño mundo, mayo. Aquí tenemos el desierto, tenemos aquí un árbol para... ...para empezar a construir. Unos cuantos animales. ¿Y un añito aquí, mira? Un lago. ¿Qué? Un pequeño lago. Y, además, hemos descubierto que aquí hay una cueva secreta. Así que acompáñame en la cueva secreta porque están las instrucciones, vente. A ver... ¡Yo me quiero bañar! ¡Hola, mira! ¡Es un pergamino antiguo! ¡Mmm! Pegado en la pared. ¡Sospechoso! Dice algo como... Bienvenidos a Realidad o Fin. Realidad o Fin es un mundo cuadrado, donde solo el más suertudo podrá ganar. Para escapar, debéis encontrar el diamantito que se esconde en su interior. ¡Mucha suerte! ¡Hola! ¡Sí! ¡Por fin, un minijuego! Creo que me gusta. Y mayo es guapo. Mira, aquí dice, ¿no ves? El diamante yo lo tapo. Ya viste que lo tapo. Debéis encontrar al mayo que se esconde en su interior. ¡Que no! ¡Que hay que encontrar el diamantito! ¡Ay, mira! Nos dan las gracias. ¡Ah, no! Nos dan las suertes. ¡Suerte! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Claro que vamos a tener suerte! ¡Como no! Bueno... ¡Entonces vamos a jugar un survival! ¡Corre, corre, corre! ¡Espera! ¡Vamos a darle al botón este! Supongo que hay que darle para empezar, mayo. Dale, pues dale. Yo estoy haciendo mis cosas. Por lo mientras, corre. Voy a darle. A ver. ¡Hola, hola! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Mayo! 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 ¡Que se mueve todo! ¡Que se mueve todo! ¡Que se mueve todo! ¡Que se mueve todo! ¡Mayo! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Mayo! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Yo me hago una espada por si las dudas, eh? ¡Mayo! ¡Que se lo que es Lucky Block! ¡Que se lo que es Lucky Block! ¡Que se lo que es Lucky Block! ¿Que? ¿Que está pasando? ¿Que está pasando? ¡Se nos está convirtiendo el mundo! ¡Se nos está convirtiendo! ¡A ver! ¡Tengo miedo! ¡Wow! ¡No! ¡No! ¡Lo que me temía! ¡Se ha convertido toda la... Toda la piedra del mundo en Lucky Block! ¿Sabes que estoy muy tonto? ¿Qué? ¿Pero es que hice? ¡Hice una pala en vez de una espada! ¡Pero tú te estás entrando de lo que está pasando! ¿Qué? ¡Pero ya me fijé! ¡Tonto! Una vez que he quitado Lucky Block... ¿Cómo que ya te fijaste? Pero... ¿Esto qué significa? ¡Tiene que ser algo! ¡Que estoy ciego! ¡Que estoy surdo! ¡Que estoy todo! ¡Que no! ¡Es que no te enteras! ¡O sea! ¡Hay que llegar al centro para encontrar el diamantito! ¡Y tú me haces una pala! ¡Para que pales para abajo! ¡Para que pales! ¡Ah claro! ¡Es verdad! Buena idea ¡Pero vamos a leer los carteles! ¡Dice suerte! ¡Aleluya! ¡Nuestros problemas se solucionaron! ¡Aaah! ¡Mayo! ¡Que está ocurriendo! ¡Que está ocurriendo! ¡Aah! 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 ¡Oh! ¡Lo que más le gusta a Esparta! ¡Bueno no importa tampoco! ¡Los cactus! ¡Pues le gustan los cactus rosas! ¡No estos! ¡Pero que ha pasado! ¡Mayo! ¡Se nos está yendo todo el mundo! ¡Será imposible bajar abajo! ¡Mira! ¡Hay una pista aquí! ¡Mira lo que dice aquí! ¡Suerte! ¡Otra vez! ¡No! ¡No lo vuelvas a decir! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso baño? ¡No! 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 ¡Pero que no digas más la palabra suerte! ¡No la digas más! ¡Inútil! ¡No la digas! ¡Que se nos convierte todo! ¡Aah! ¡Le he vuelto a liar! ¡Le he vuelto a liar! ¡Mai! ¡Hola! ¡Estamos cortando madera! ¡Espera! ¡Pero las hojas! ¡Se ha convertido todo! ¡Se ha convertido todo! ¡Se ha convertido todo! ¡No! ¡Vale! ¡Aún falta esto! ¡No digas suerte! ¡Aah! ¡Me está pasando otra vez igual lo mismo de antes! ¡No! ¡No eres tonto! ¡No eres muy tonto! ¡Se nos ha convertido todo el mundo! ¡Bueno! ¡Aún faltan cosas! ¡No digas la palabra! ¡No digas la palabra! ¡Bueno! ¡En realidad siempre la estoy diciendo yo! ¡Que soy súper inútil! ¿Qué? ¡No diré ya la palabra misteriosa! ¿Qué? ¡Hala! ¡Mira! Fija que ya se abre un Lucky Block ¡Mira! ¡Y nos dio un montón de oro! ¡Claro! ¡Podemos abrir todo el Lucky Block para llegar al centro! ¡Ah! ¡Pues está más fácil así! ¡Bueno! ¡Pues yo me hago una armadura de oro! ¡Mira! ¡Que funciona muy bien! ¡Ah! ¡Oye! ¿Me haces algo a mí? ¡Portad! ¡Bueno! ¡Tago unos pantalos para que no vayas desnudo! ¡Ah! ¡Vale! ¡Muchas gracias! ¡Y ahí está la armadura que está muy grandota! ¡A mí me queda! ¡Mira! 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 ¡Mira a mí! ¡Que está anocheciendo! ¡Que está anocheciendo! ¡Mayo! ¡Que hay que darse prisa! ¡Que como venga la noche y venga los zombies, vamos a morir! ¡Corre! ¡Abrir Lucky Block! ¡Abrir Lucky Block! ¡Espera! ¡Ehhh! ¡Una arco! ¡Mira un pico! ¡Mira un pico! ¡Mira un pico así! ¡Ey! ¡Claro! ¡Si! Yo ya lo voy de una vez, eh! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡No! ¡Mir! ¡Mir! ¡No! ¡Casi cayó! ¡Cuántas cosas tenías! ¡Uff! Pues claro, oye, ¿en serio he muerto? Uy, mira, tu armadura Venga, abre tú, abre tú, que a mí se me da muy mal Ahí va ¿Qué es eso? Que me has vuelto a emborrachar, como siempre Otra ola, uno ¿Qué estás haciendo? Deja de tirar todo eso ¡No, no, no, perros! Para abajo Paquetoide, venga, vamos ¡Pero qué asco de baño! ¡No, no, otra vez no! ¡No, no, otra vez no! No, no, perritos buenos, perritos buenos No, 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 mayo, ayúdame Ahí están ya, tranquilícense ya Ya está, calma, calma Mira, les voy a abrir un Lucky Block Oh, mira, toma, ahora sí que me miráis bien, ¿no? Ahora que he dado que tengo comida para vosotros Toma, venga Que el mayo ni los alimenta Yo los alimento, vengan Mira, me quieren, mayo Oye, ¿qué has hecho aquí? ¿Has hecho un castigo? ¡No, mayo, mayo! ¡Que me vuelven a perseguir! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, quietos, 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 quietos! Ya, ya está, ya está ¿La quieres, muchachos? ¡Oh, oh, oh, y la quiero! ¿De verdad quiero la pelota? ¡Entonces trae la pelota! ¡Es mía, es mía! ¿Pero qué está pasando? A ver, hay que llegar al centro El centro no es por los extremos Hay que ir por dentro ¡Me mata ese bicho! ¡Ah, gracias, gracias, gracias! ¡Vamos, vamos, vamos, para el centro, corre, corre! Vale, hay que ir para el centro Hay que bajar justo donde estaba ¡Ya sé, ya sé cómo, ya sé cómo! ¡Mía, mía, mía lo que tengo! Y si puedo tenerlo, ya tengo un mollo ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ponte, ponte, ponte, ponte! Pero necesitamos madera para poner un botón ¡Espera! ¡No tenemos madera! ¡Liamantito! ¡Yo tengo madera, tengo madera, tengo madera! ¡Ah, sí! ¡Hace un botón, hace un botón! ¡Espera, que tengo que comer! ¡Ahí está! ¡Vale, le doy, eh! ¡Tres, dos, uno! ¡Aaah! ¡Corre! ¡Escoge, esconde, esconde, esconde! ¡Hala, mira cuántos ternos! ¡Hala! ¡Hala, tú! ¡¿Qué?! ¡Que no funciona! ¡No! ¡A ver, tengo más, tengo más! ¡Pfff! ¡Pero que no funciona! ¡Que no es que no rompe los bloques! Lo que tenemos que hacer es ¡Bajar bloque a bloque! ¡Bueno, vamos! ¡Yo bajo! ¡Porque me temía! ¿En serio? ¿Tú bajas? ¡Te estás jugando mucho, eh? ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy yo que he hecho un bloquiblo gigante! ¡Espera, espera, espera! ¡Tengo que ser! ¡Ah! ¡Pero estoy, 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 estoy en medio de, de dos personas con mucho miedo! ¡Y para seguir, por favor, ya sé que me va a caer! ¡Uy! ¡Pues espera, espera, que abro el loquiblock, a ver qué dice! ¡Ayúdame! ¡Espera, que puede salir bueno! ¡Sí, ha salido bueno! ¡Hala! ¡Hala, que se inunda, que se inunda! ¡Espera, espera, que hay que taparme de alguna manera! ¡Eh! ¡Ay, no lo puedo tapar! ¡Víctor! ¡Es un hoyo! ¡Es un hoyo por acá abajo! ¡Voy, voy contigo, voy contigo! ¡Mira, ayúdame, sálvame! ¡No, no, no, no! ¡Pero, Mayo! ¿No te estás quieto, hijo mío? ¡Uy! ¡No, Mayo! ¡Te has caído del mundo! ¡Te has caído del mundo! ¡No! ¡Perdí todo! ¡No, hay que buscar el diamantito! Pero ahí no está, justo donde yo caí no hay nada ahí. No, ya, justo ahí, ¿no? No, normal, tiene que estar en otro lado. Espera, espera, hay que buscarlo por aquí. ¡Hola, ¿qué es eso? ¡Hola, hola! ¡Está el Bob! ¡Está el Bob gigante! ¡Me gasombie, me gasombie! ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Qué están aquí? ¿Qué están aquí? ¡Todas mis cosas! ¡Mira, mano! ¡Me toca a mí! ¡Es que es enorme! Vale, vale, ahí están cerrados. Habría que ir por otro lado, ¿eh, Mayo? ¡Yo por ahí no paso! Hay que encontrar un bloque de diamante dentro del mundo. Es como el centro del universo. Ese es el problema. ¡Joder, si no hay nada! A ver, ven para acá. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Hazme el TP! ¡Hazme el TP! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo el culito! ¡Que me quemo el culito! ¡Mayo, hackeame el TP o algo! ¡Hackeame el TP! ¡Hola, hola! ¿Qué has hecho? ¿Qué me has hecho TP a mí? ¡No puede ser tan inútil! Y yo sigo cayendo. Mayo, mala idea, ¿eh? Mala idea, yo ya no bajo por ahí. Oye, y si vamos, en vez de ir por el centro, vamos por aquí, por el ladito. A ver, vamos, por otro lado Bueno, es que básicamente por el centro no hay manera de matar a estos dos Son enormes ¡Vete, Víctor! ¡No, pero, corre! ¡Eh, que quizás he hecho un agujero! Espera, 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 tú ve bajando, tú ve bajando A ver, ¿tienes suerte? ¡Sigue bajando, Mayo, sigue bajando! ¡Corre! ¡No, no, otra vez, no! ¡Mayo, Mayo, que me muero, que me... ¡Otra vez igual! ¡Otra vez igual! ¡Qué asco! ¡Esmeraldita, ojalá fuese esmeraldita lo que buscamos! ¡Hola! ¿Qué pasao? ¡Hay que seguir bajando, Mayo! ¡Hala, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Creo que algo grave le pasó a tus ojos ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Y voy a morir! ¡Es de noche! ¡Es de noche! ¡Vaya, esto es un desastre! ¡No me está gustando nada! ¡Otra vez! ¡Baja! ¡No! ¡Qué malas notas te tiene! ¡Eh! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Lo veo! ¡Ahí está el bloque! ¡Ahí está el bloque! ¡No lo veo! ¡Y me quemo! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está ahí abajo! ¡Adiós! ¡Mira, Joel! ¡Ha sido un placer! ¡Justo ahí en la caída! ¡Lo veo! Vale, tenemos que intentar los mejores bloques ¿En qué caída? ¿En cuál? Eh, espera, que no tengo bloques Está justo en esta de aquí ¿La ves? ¿La ves ahí abajo? Lo veo, a ver Lo hago Luego es el intento, a ver ¿Tienes bloques? ¡Ah, tengo un bloque! ¡Tengo un bloque yo! ¡Espera, espera, espera, mamá! Yo voy a intentarlo, yo voy a intentarlo Espera, que quito este bloque Vale, 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 vale Lo he hecho sin querer Pero, pero, pero Vamos bien, vamos bien Voy a abrir estos de aquí Hay que hacer una bajada Con los loki bloques Corre, hace una bajada ¡Ahí está el bloque! ¡Ahí está el bloque! ¡Ya lo vi! ¡Tengo enderpearl! ¡Adiós! ¡Adiós, compañero! ¿Me puedes hacer un... ¿Me puedes poner un bloque ahí al lado del diamante? Creo que lo podemos conseguir, ¿eh? ¡Ah! ¡Una manzana! ¡Espera, me tomo la manzana! Y voy a colocar un loki bloc como bloque ¡Tres, dos, uno! ¡Me la juego! ¡Uf! ¡Estoy! ¡Lo tengo! ¡Aquí está! Mayo, ¿cómo lo conseguimos? ¡Buena, buena, 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 buena! Tengo un pico ¿Tienes un pico? ¡Eh! ¡Sí, tengo uno, tengo uno! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué suerte tenemos el pico! ¡No! ¡Que se cae! ¡No! ¡El pico! Mayo, ponme algo, ponme algo que subo ¡Salgo de aquí! ¡No! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Ven, ven, ven! ¡No, pero salte de ahí en medio! ¡Está con una escalera! ¡Pero que me lo hace súper difícil! Ahora, ya ¡Vale, estoy, 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 estoy! ¡El macho! Lo he conseguido, estoy encima de ti ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡Por fin conseguiremos el centro del universo! ¡Uy! ¡Si no hay nada! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Eh! ¡Luke! ¿Qué? 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 Pura esmeraldita y puro diamante, mira ¡Oh! ¡Es todo el centro de la tierra, claro! ¡Era, era lo que no se había convertido! ¡Lo hemos superado, Mayos! ¡Lo hemos superado por...! ¡Ah! ¡No, no, no, perros! ¡Eso, eso! ¡Mátale, matale! ¡Que antes me ha matado él a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Jajaja! ¡Perdón, Jonef! ¡Yo en el fondo te quiero! ¡Ya sabes que esto solo es un juego! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita!